Bienvenido a Elocuencia, tu canal de cultura y entretenimiento. Niños tímidos. La timidez podría entenderse como un cúmulo de miedos ante diferentes situaciones cotidianas. Algunas características comunes en niños tímidos son las siguientes. Sienten miedo a hacer el ridículo. Sienten miedo a exponer opiniones o quejas y les cuesta pedir deseos. Aunque deseen comportarse asertivamente, no lo hacen. Sienten inseguridad al enfrentarse a circunstancias nuevas. Hablan poco, aunque sepan mucho. Se sienten mejor con adultos que con otros niños. Mantienen actitudes pasivas y evitan tomar la iniciativa en acciones de grupo. Suelen ser muy imaginativos llegando a crear mundos paralelos, que son un reflejo de sus deseos no obtenidos en el mundo real. Sienten miedo a hablar en público o participar en clase y asimismo sufren miedo escénico. La timidez es algo natural en el desarrollo de los niños y niñas, pero puede ser un problema si estos niveles de timidez son demasiado altos e impiden un desarrollo normal en la vida cotidiana del menor. Buscar la causa de la timidez siempre ha de ser el primer paso para superarla. En el ambiente familiar, una actitud sobreprotectora o perfeccionista de los padres suele ser una causa importante. No se trata de borrar de la personalidad de un niño su carácter tímido, pero sí de impedir que esa timidez sea creciente en exceso y le impida ser feliz. Nota. Albert Einstein, el físico alemán, fue famoso no solo por su premio Nobel, sino también por su timidez. En los próximos vídeos os daremos unos sabios consejos para ayudar a vuestros hijos a superar la timidez. Usad los comentarios para hacernos llegar vuestras sugerencias. Si deseas ver más vídeos del canal, suscríbete y puntúalo dándole a me gusta. Además, puedes compartir tus ideas con nosotros para nuevos vídeos. Gracias y hasta el próximo.